Moveri me gobrebón y se te hará peri, magras o maíz, moveri. Una vez que yo voy a llamar a peri, a la peri es su uri, niori, jajuy, suamili, o es sedka, no me da, suan con da, suan sedka. ¿Cuál es la otra? ¿Qué es la otra? Sete, feire. Voy a decir, si, si te haré una prisa. Necesito, si, 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 si te haré una prisa. ¿Qué es esto? Si, 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 si te haré una prisa. Lo voy a decir que yo creo que no hayalo. Me voy a decir que no hayan privado a mi hijo, me acompaño, Andala Camedo endlich es una apartment lady antes dee veíse que tiene una ventana para aplicar un diseño por una alarma nos vemos no hayressores nos ello a la vida que fue el tema de la vida la vida de la vida se sabe se sabe y yo voy a darme a la casa de la vida y el día de la vida y el día ahora vamos a poner el muro esta es una forma de estropeño esto es una manera de estropeño es armo y es un pozo esto se puede hacer un muro si se lo miras pero esta es la forma de estropeño el muro es un muro el muro es un muro sonido yo ya 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 y eso es lo que me gusta y la vida tiene que ser un rato de rato tiene que ser un rato el rato es una medida de que se viera y ya se tiene que ser un rato y se 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ya está. 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 Y ya está.